Muchas felicidades a todos Los invitamos al centro de la pista a bailar Recuerden que esta noche es de fiesta de alegría de pasarnos también Así que a la pista nosotros somos Orquesta Plus Orquesta Plus Salsa Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Si besando la cruz estás tú Si no estás en una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y la palmita arriba Palmitas arriba Así se baila, así se goza el movimiento que te trae el oso Dos pasos a la izquierda, dos a la derecha Con la mano arriba, cada hora dando vuelta Dos pasos a la izquierda, dos a la derecha Con la mano arriba, cada hora dando vuelta Así se baila, así se goza Pa' atrás Y pa'l frente Vuelta, venga Vuelta 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 No te pegue a mi negra No te pegue a la negra Por aquí el alma se le agite a mi negra No te pegue a la negra Ay, pero yo me quiero ir con esta güera No te pegue a la negra Señora, mira cómo, cómo no menea No te pegue a la negra Y un saludo pa' que viene aquí aquí en autobús No te pegue a la negra Adora la banda, veo que esta prionzo le vea la arena La manita arriba Reca, 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 pum, pum, pum Echa pa' allá Con la manita arriba Echa pa' allá Con la mano arriba Echa pa' allá La manita arriba, venga Echa pa' allá Con la manita arriba Echa pa' allá Echa pa' allá Un, dos, la manita arriba Arriba Echa pa' allá Ja, 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 ja Y esta noche están bailando jóvenes Orquesta Plus Orquesta Plus Orquesta Plus Orquesta Plus Orquesta Plus Orquesta Plus ¡Olé, olé, olé, olá! Y pasando y haciendo casita Haciendo casita Haciendo casita Haciendo casita Casita, casita Haciendo casita Casita, casita Haciendo casita, venga Swing, swing, bailando Swing, swing, gozando Swing, swing Mi niña, no te retrases Que es útil la fiesta Chiquilla, tú sabes bien Que eres mi princesa Canta mi niña, seduzo de helada Quiero contigo encender la madrugada Cantaré, bailaré Y veré su vida Canta mi niña, seduzo de helada Quiero contigo encender la madrugada Cantaré, bailaré Y veré su vida Llegó la orquesta plus Llegó la orquesta plus La, 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 la La radio 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 Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Que no te quiero de verdad Que te quiero de verdad Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Vamos con la cura, pues ya me quiero casar Que sea mi bolita, si no te sabe bailar Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Me gusta bailar, me gusta bailar Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Me gusta bailar Me pasaba rogando la maría Que por un mar a parte de mi vida Bueno, ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, de reestimar Mi corazón que la quería No, 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 el coco, no, el coco, no No, 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 el coco, no, el coco, no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, el coco, no, el coco, no Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Guau Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito